Amigos de Tour por Puebla, ¿cómo están? Yo soy Dani Casco, me da mucho gusto que estén en un programa más, por favor, no se pierdan todo el contenido que hemos preparado para ustedes porque tenemos cultura, comida, diversión, promociones, de todo. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Televín MX y de Tour por Puebla en Facebook, Instagram y YouTube. Así que, ¿qué estamos esperando? Comenzamos, esto es de Tour por Puebla. Amigos de Tour por Puebla, seguimos aquí en Mercado 43, ahora estamos en nuestro segundo están la herradura y quiero por favor que vean la maravilla de comida que tenemos aquí enfrente, Sam sigue con nosotros, muchísimas gracias Sam, pero ahora quiero que me platiques qué es lo que tenemos aquí, ya yo ya estoy saboreándome todo, salivando. Sí, muchas gracias. Sí, mira, acá tenemos muchísimos platillos de la birria, nuestro principal platillo es el birriamen, que como bien lo dice su nombre, es el ramen. Sopa instantánea que tiene el consome de birria, la verdad está riquísimo para chuparse los dedos. Oye Sam, estábamos platicando detrás de cámaras que me decías que esta sopa también es un poco nutritiva, es decir, ustedes también le dan una preparación o es a lo mejor la típica sopa instantánea que compramos en la tiendita y solamente venimos y paseamos el caldo de la birria. Sí, claro, no, sí pasa por un proceso, no es como la típica sopa de la tienda, que al final se convierte en el consomé de birria y la verdad sí es más nutritiva y no es tan daniña para la salud. Ok, es un concepto totalmente distinto el comer la birria, además platícame qué tipo de birria es, porque hay muchos tipos de birria, ¿es en específico qué birria es? Es birria tipo Sinaloa y este pues la verdad está deliciosa y la hacemos con todo el corazón. Ok, bueno, para que se pregunten, aquí la birria me contaban también los papás de Sam que se hace con chile guajillo, chile pasilla, la verdad es que sí huele, huele muy rico, ya estamos salivando aquí, también producción, todos los que andan por allá atrás andamos salivando, porque aquí déjenme decirles que todos le entramos duro a la comedera. Bueno, además del birramen, ¿qué tenemos también? También contamos con una semita con quesavirrias, ya sea de maíz o de harina y unos taquitos, los típicos taquitos que no pueden faltar, pero también lo que nos piden bastante son las quesavirrias, mis favoritas la verdad son las quesavirrias de harina y si te comes una tres, la verdad, o algunos un poquito más, pero sí están deliciosas. Oye Sam, yo te voy a preguntar, yo sé que va a ser también a lo mejor una ofensa, pero ¿llevan quesillo o no llevan quesillo? Porque es una peleadera también de que si es quesavirria o no, ¿cómo te la piden aquí? No, sí, con queso, o sea, la verdad, aquí los que sabemos de quesadillas, o sea, saben que llevan queso, entonces no hay más, saben que la quesadilla la piden y por default lleva queso, entonces sin problema. Perfecto, ¿con qué nos recomiendas Sam? Acompañar a lo mejor el consomé, la quesavirria, ¿con qué nos, qué es lo que nos recomiendas venir a probar aquí en Mercado 43? Sí, mira, te puedes pedir un consomé, ya sea con ramen o sin ramen, como más lo prefieras, un consomé y te pides a lo mejor dos quesavirrias de harina y con eso igual y las puedes medio chopear en tu consomé y delicioso, la verdad, con eso ya tienes una mega comida para el día. Que sepa rico, a lo mejor alguna bebida con que también recomendarías, no sé si tienen bebidas preparadas aquí. Sí, claro, contamos también con, puede ser con una cervecita, ahorita con el calorcito, una michelada, súper rico, con eso ya no hay más. Sam, por favor, recuérdanos dónde están ubicados y sobre todo cómo puede encontrarlos la gente que nos está viendo en redes sociales. Sí, claro, nos pueden ubicar en la 30 Oriente número 6 y en las redes sociales tanto en Facebook como Instagram nos pueden buscar como Mercado 43 Chol. Ok, están ubicados en San Pedro de Cholula, pero como tal en un barrio, en una junta auxiliar, para que pongan bien la ubicación y no se pierdan ni nada de que llegaron a otro lado, no, que vengan a Mercado 43. Sí, así es, estamos dentro de San Pedro de Cholula. Perfecto. Sam, perdóname, eres la que está siendo justiciada aquí de toda la familia, ¿qué promoción nos puedes otorgar a todos los que nos están viendo a nuestros amigos de Tour por Puebla para que vengan y no solamente prueben un postre, un café, sino que también degusten de la birria? Sí, claro, mira, para las personas que vengan a consumir aquí a Mercado 43, ya sea cualquier logo que tengamos aquí, pueden pedir su promoción de 2x1 en Quezavirrias de Maíz. Perfecto. A las primeras cinco personas. Ah, ok, a las primeras cinco personas que digan que vieron de Tour por Puebla, vengan a Mercado 43 y hagan válida su promoción. Así es, sí, claro. Perfecto, Sam, ustedes no se despeguen porque tenemos más en The Tour por Puebla. Centro Comercial Galería Las Ánimas. Es una plaza segura, limpia y tiene una certificación libre de humo. La zona de fast food es amplia y cuenta con un estacionamiento 100% seguro. Cuando visites Galería Las Ánimas, encontrarás 180 locales comerciales, entre ellos La Comer, así también restaurantes, cafetería, autolavado, banco, casino y hasta gasolinería. Todo lo encuentras en Galería Las Ánimas. Estamos ubicados en Boulevard Atlixco 3156, ex Hacienda Las Ánimas, Puebla, Puebla. Locales disponibles para tu negocio o empresa. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Centro Comercial Galería Las Ánimas. ¿Estás listo para la emoción del béisbol? Los pericos de Puebla te invitan a vivir la pasión en cada lanzamiento y en cada jugada. Únete a apoyar con Pepe Perico, nuestra carismática mascota te da a reír, bailar y vibrar con su energía contagiosa. No hay partido sin la alegría de Pepe Perico. Y no nos podemos olvidar de nuestras encantadoras animadoras, Las Periquitas. Con su talento y gracia añaden un toque especial a cada juego. Únete a la tribu, a la familia Pericos y celebra junto con Pepe Perico y Periquitas mientras apoyamos a nuestro equipo en cada partido. Vive la pasión del béisbol con Pepe Perico y las Periquitas. Televín, patrocinador oficial. En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos. Y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur cinco mil quinientos siete, teléfono doscientos veintidós dos treinta diez cero tres y doscientos veintidós seis ochenta y ocho cincuenta y cinco ochenta. Instituto de Gante, más de cuarenta años formando a los profesionistas del futuro. Gracias por ver el video. Amigos de Tour por Puebla, seguimos con más. Yo soy Dani Casco y hoy estoy muy feliz, muy agradecida de encontrarme con el doctor Germán Gutiérrez, a quien le doy pues el agradecimiento de recibirnos aquí en Museo Interactivo de Casa de Talavera, Celia, porque lo prometido es deuda y estamos aquí presentes con usted. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por venir a visitarnos y nos da muchísimo gusto a Tour por Puebla. Que se preocupen por todas las bellezas que tenemos en Puebla y podré decirles, pues afortunadamente lo están haciendo porque es una de las ciudades más bellas del mundo. Así es. Y algo sobre todo, doctor, que nos representa yo creo que como poblanos en general en el estado, pues es precisamente la Talavera. Platíquenos un poquito, ¿cómo surge esta idea de crear un museo y sobre todo interactivo? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cómo surge el taller. El taller surge por una, digamos, una iniciativa de un hijo que quería, no quería ser profesionista y que quería hacer otra cosa. Tuvimos la oportunidad de conocer la técnica y entonces a través de 30, más o menos 30 años, hemos venido trabajando, tratando de innovar todo este tipo de actividad. ¿Por qué? Pues simplemente porque Puebla está construido su imagen histórica a lo que verdaderamente es llamado patrimonio de la humanidad, no solamente por su traza, sino por sus grandes fachadas que son sus características que la piedra gris, el ladrillo rojo, la argamasa y lógicamente la Talavera. La Talavera es un elemento esencial para la identificación de Puebla y también de Tlaxcala y pues a nivel de todo el mundo. Así es, algo que le decía, no es como el sello, yo creo, de Puebla. Me dice usted que surge, bueno, a raíz de su hijo, ¿a él le gustaba precisamente trabajar con el barro, crear la Talavera? Mira, nosotros empezamos de cero, ser unos verdaderos ignorantes de esta cerámica. Tuvimos la oportunidad de que una persona pues lo influyera y entonces pues me empezó a influir para tratar de realizar este tipo de actividad que te debo decir que como mucha gente y muchísimos poblanos no sabemos qué hay detrás de la Talavera. Creemos que solamente existen y son pedacitos de ladrillo o una copita o un vaso y que pues este es todo el chiste. Y simple y llanamente esto es una actividad históricamente enorme y grande tiempo. La primera manifestación de nuestra cerámica, a lo que le llaman mayónica, es 1600 años antes de Cristo, con la diosa de la serpiente. Entonces, esa es la primera referencia que tenemos. Y así venimos, ¿sí? Con Abucodonosor II, con sus mosaicos, los árabes, los españoles, México, Puebla y de Puebla al mundo. O sea, lo que ha ido perdurando por los años. Claro. Y nosotros, ¿qué cosa es lo que hacemos? Pues simple y llanamente es pues darle forma y respaldar la actividad y sobre todo el patrimonio de la humanidad. ¿Por qué no nos dieron? Porque la cerámica es uno de los elementos, como tú decías, más importantes culturalmente hablando, porque la Talavera significa cultura. Así es. Doctor, ¿qué pueden encontrar la gente que los puede visitar aquí en el museo? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué podría decirte? Este era uno de nuestros grandes compromisos. Compromisos que no habíamos podido realizar por lo que tú quieras. Pero les voy a contar una anécdota. Me dio un segundo infarto. Y entonces le decía a mi mujer y a mi familia que si no nos apurábamos a hacerlo, pues simple y llanamente se iba a quedar en proyecto. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido la oportunidad como miembro, era presidente del Consejo Regulador de Talavera, me dieron una casa, la casa que está ahí en la 2, sí, el boulevard, la casa de los azulejos. Bueno, es una casa que está llena de azulejos, como para que fuera el museo, el museo de la Talavera. Pero por desgracia llegó otro gobierno y pues no nos quitó. Y entonces, pues si me apego a lo que el gobierno me establece o me determina, pues simplemente no hago nada. Y entonces dice que voy a ser uno. Y entonces, pues con todos los esfuerzos del mundo, hicimos este lugarcito para colocar todas las piezas y que fuera representativo de toda la región. ¿Me dijo algo que era, que se lo debía a alguien en especial? Bueno. ¿O era algo para, en general, pues para Puebla, para cualquier visitante? Mira, este edificio cuando lo empecé a hacer, era de la familia Gutiérrez Camacho. Pero una vez terminado y colocada todas las piezas, es un museo para todas las personas. Esto es de todos. Tengo la fortuna de tenerlo en posición. Pero, en general, aquí lo pueden venir a ver todos, porque aquí pueden venir a ver la evolución que ha tenido la Talavera desde hace de 1.600 años antes de Cristo, porque tenemos a la diosa de la serpiente, tenemos a la Codonosor, tenemos muchas piezas que semejan, lógicamente, el estilo de los árabes, de los españoles y así, en general, hasta la actualidad, que nos hemos dedicado nosotros a representar como la China Poblana que tenemos aquí atrás, que es la más grande que hay en, bueno, en el pueblo y, por lo tanto, en el mundo. Así es que nos hemos dedicado a eso. ¿Podemos encontrar todas estas piezas aquí en el museo? Es un recorrido histórico de todo el proceso de elaboración, vuelvo a reiterar, desde hace más de 1.600 años. Años antes de Cristo. ¿Por qué es interactivo? Interactivo porque aquí quiere, y hemos querido que la gente venga y toque el barro, pinte, para que entonces se dé cuenta de las grandes, no dificultades, sino el sabor, el cariño que se le debe colocar. Y además de eso, pues, que noten que esto no es, como dijera mi abuelita, enchílame otras, ¿no? Claro. Sino que es verdaderamente difícil y queremos nosotros, lógicamente, con esto, pues, darle un homenaje a toda la gente que ha venido desde ahí, que se inició más o menos en 1530, 50, hasta la fecha, porque ha sido con sus salvas y sus bajas, que hemos tenido grandes dificultades. Y sobre todo porque hay otras gentes que han tratado de hacer algo que llaman talavera y que simplemente es una lógicamente muy bonita, pero es industrializada. Nosotros seguimos el proceso, por lo menos desde que nos dieron los españoles o los españoles y los árabes desde el año de 850. Doctor, que toda la gente que nos está viendo allá en casa, esto que me comenta de que pueden venir, interactuar con el barro, crear a lo mejor hasta su propia pieza, por muy pequeña que sea, ¿qué deben hacer para visitarlos? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los horarios? ¿Deben hacer cita, reservación para poder venir? ¿Cómo es el proceso? Mira, aquí tenemos horario de las 9 a las 2 de la tarde. Pueden venir a ver a la maestra Angélica Gutiérrez o hablarle por teléfono. Pero sí pueden hacer la cita. ¿De lunes a domingo? ¿De lunes a sábado? No, domingo no abrimos. De lunes a sábado sí podemos trabajar y podemos introducirlos para ver cuál es su sensibilidad y ojalá y alguno de los niños quiera o de las gentes quieran aprendernos. Porque te quiero decir que Casa de Talavera Celia desde hace tres meses o cuatro lanzamos una convocatoria para hacer una escuela técnica de Talavera. ¿Por qué razón? Porque si no la realizamos pues simplemente el futuro de la Talavera como tal pues está perdido. Es necesario que todos trabajemos intensamente para que esto perdure porque es parte de la imagen no solamente urbana sino es parte del corazón de los poblanos. ¿Se requiere algo en específico? ¿Hay una edad máxima para que puedan venir al taller? ¿Cuántas personas pueden entrar al taller? Porque a lo mejor pueden venir en familia, con amigos. Bueno, pueden venir todas las gentes que quieran a conocer el taller y a participar porque son en diferentes horarios. Pero nosotros quisiéramos que alguna gente en especial jóvenes o gente madura que le gustara este tipo de arte pues participara con nosotros y lo único que queremos es su hermoso tiempo. Eso es lo que cobramos. Es importante no dejar que se pierda sobre todo, como ya lo decíamos, este sello que nos caracteriza como poblanos, no solamente en México sino pues a nivel mundial. ¿Dónde están ubicados, doctor? Quiero que les haga la invitación a toda la gente que nos ve allá en casa en The Tour por Puebla para que vengan. A lo mejor hay muchos artistas que no lo saben incluso y que podrían venir a explotar todo su potencial y crear, yo estoy segura, obras maravillosas de Talavera. En Fresno 97, sí, en la colonia Arboledas de Guadalupe. Ok, de 9 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde. Pues finalmente, doctor, algo que nos quiera compartir para que invite usted a la gente, a lo mejor ya le hicimos la invitación a todos estos artistas poblanos y no también poblanos de otros lados que vengan a esta escuela, pero en general que visiten el museo. Sí, mira, yo quisiera decirles a todas las gentes que es necesario que apoyen sus artesanías y sus actividades artísticas de todas las gentes que realizan alguna actividad como la palma, como el textil, como la cerámica, que no es con esa técnica y esta misma técnica, porque es la única forma de que nosotros podemos apoyar fuertemente a toda nuestra población que nos ha dado identidad, porque la artesanía le da una identidad total a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestro estado y a todo el mundo. Y a todo el mundo. ¿Todas las piezas que encontramos aquí en el museo son de ustedes? ¿Son familia? Todas son de nosotros. Tenemos algunas copias, como la diosa de la serpiente, porque pues no es diseño de nosotros, como lo de Nabucodonosor II, no es diseño de nosotros, pero está elaborada por nosotros. O sea que podemos hacer y hacemos algunas réplicas de algunos artistas famosos para que la gente que no tiene la oportunidad de ir por decirte algo a Pérgamo, Berlín, bueno, pues acá venga y vean un pedacito de lo que es parte de nuestra historia. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí en este museo. Ustedes que están en casa, pues si tienen el tiempo, vénganse a dar una vuelta de lunes a sábados de nueve a dos de la tarde. Conozcan el museo, vengan con amigos, vengan con toda la familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y también si quieren dedicarse a esto, bueno, pues aquí tienen las puertas abiertas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muchas felicidades por seguir promoviendo una de las ciudades más hermosas del mundo. Así es. Muchísimas gracias y ustedes no se vayan porque seguimos con más. Gracias. 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 Estamos de regreso en casa para darte a conocer toda la información, es decir, las noticias minuto a minuto, los hechos más relevantes. un medio crítico, sí, porque pondremos al descubierto los actos de corrupción de quien tenga que ser. Verás, objetivo y cercano a ti. En los 217 municipios de Puebla, los 60 de Tlaxcala, los que tenga Veracruz, Morelos, toda la zona metropolitana y lo que nos permita llegar, las redes sociales. Lunes a viernes te invito a que nos sintonices telebin.com.mx, plataformas digitales, Facebook, Twitter, enlaza con nosotros, mándanos un mensaje y hagamos noticias. Trasfondo con Víctor Hugo Escobar. A un público que está ávido de conocimientos, a un público que está ávido de saber más. Solo aquí, a través de Telebin, la información precisa de los sucesos que marcaron la historia. Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas. Todos los martes, ocho de la noche. En Hospital La Paz, nos seguimos renovando para ofrecer la mejor atención y cuidar de su salud como desde hace más de 50 años. Contamos con personal capacitado, médicos profesionales y nuestras áreas especializadas en ginecología, parto humanizado, ortopedia, rayos X, imaginología, laboratorio, nutrición, cirugía y cirugía ambulatoria, urgencias, inhaloterapia y nuestro sistema HospiComfort. Hospital La Paz, Reforma Sur 92, Colonia La Paz, 222-248-2710. ¡Gracias! Amigos, lo prometido es deuda. Estamos en la tercera parada y yo estoy feliz porque hoy voy a disfrutar de una tarde botanera y qué mejor que en este lugar, Marisquería El Arrecife. Y hoy quiero que conozcan a Víctor, quien nos va a platicar todo acerca de esta increíble marisquería. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, Net, buenas tardes, muchísimo gusto. Bienvenida a esta tu casa, que es El Arrecife, recibiéndote con todo el gusto y con todo el cariño a ti y a todos nuestros comensales que día a día nos acompañan y nos hacen el favor de acompañarnos. Muchísimas gracias, la verdad es que tuvimos un extraordinario recibimiento y me encantaría que me fueras platicando poco a poco y que le fueras platicando a todas las personas que nos están viendo qué es lo que podemos encontrar en Marisquería Recifle, desde platillos, bebidas. ¿Iniciamos con los platillos, delate? Claro que sí. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar? Primero que nada, efectivamente tenemos entradas, las cuales puede ser desde una rica tostada de camarón, de ceviche, de pulpo, acompañada con lo que el comensal requiera, con un rico picante y también con una rica cerveza, ¿no? Como ahorita te estamos recibiendo con esta bebida regularmente que tenemos de aquí de la casa. Oye, y que huele delicioso. Huele a tamarindo, ¿tiene tamarindo? Tiene un vodka, un vodka de tamarindo y efectivamente lleva un rico licor de jamaica que es traidor directamente de Chautla de Tapia, en este caso unos amigos son los encargados de proveerme, ¿no? De este rico licor y preparar esta rica bebida. Oye, o sea, aparte de todo, tienen cosas como muy personalizadas, eso está padre. Claro, también, efectivamente, y en este caso los comensales son los que te piden como efectivamente vaya su platillo, ¿no? Preparado especialmente, si alguien dice yo no quiero picante, yo no quiero cebolla, pues claro, se lo manejamos al gusto como el cliente, su paladar efectivamente lo requiera, ¿no? Así es, me encanta la cuestión del ambiente familiar, eso es muy bonito porque mira, yo soy mamaca entre nos, entonces, la verdad es que uno siempre busca lugares, ay, muchas gracias, uno siempre busca lugares en donde puedes llevar a tus hijos y en donde puedas tener un ambiente pues muy agradable y creo que este lugar está perfecto. Claro, mira, efectivamente, como tú bien lo dices, es un lugar ampliamente familiar y efectivamente lo que estamos manejando como el plus en Marisquería La Recife es que los días viernes nos convertimos en un botanero, en un botanero sencillamente de todo lo que es botana del mar, desde un rico consomé hasta terminar con una deliciosa mojarra. Qué delicia y es que tú sabes, tú eres el experto aquí, que los fines de semana se antoja muchísimo que el coctelito, tú lo dijiste ahorita, la botana, los ostiones deliciosos, los filetes y eso está increíble y más en esta temporada. Claro, efectivamente, en esta temporada de calor, pues, yo que te puedo decir efectivamente es refrescarse todo el mundo con, yo empezaría con un rico cóctel, efectivamente, ya sea como lo requieras, si lo quieres de puro camarón o lo quieres de todo un poco, de todos los mariscos, efectivamente, pasando por una rica tostada que efectivamente, pues, te va a refrescar en esta temporada de calor y mira, qué mejor que acompañado con una rica y deliciosa michelada. Exactamente y vamos a culminar con un filete a la Rockefeller, ¿te parece o no te parece? Claro que sí. Ay, pero el postre, ¿también tienen postres? Pues sí, manejamos algunos postrecitos de momento, efectivamente, ¿por qué? Porque después ya la gente quiere algo dulce, ¿no? Ya algo como para paladear después de unos ricos mariscos, ¿no? Exactamente. Oye, y platícanos la ubicación de Marisquería en la Recife. Ah, claro, ahora sí que para todos nuestros amigos que quieran acompañarnos, nos encontramos ubicados en el Boulevard Forjadores número 326, para lo cual, para su mejor estadía, contamos con estacionamiento propio que está bastante amplio y efectivamente, pues, es de un ambiente familiar al cual tanto chicos como grandes pueden acompañarnos y mira que se van a llevar pues una gran estadía en este lugar, ¿no? porque estamos para deleitarnos con todo lo que nuestros amigos y comensales quieran. Eso está increíble y la cuestión del estacionamiento me parece fabulosa porque realmente es un acceso fácil, entras por la calle de aquí atrasito, ustedes lo van a ver cuando vengan y te estacionas, el estacionamiento es súper amplio y tienes el acceso a Marisquería en el arrecife aparte de todo que bueno en esta pandemia sabemos que hay medidas y bueno pues te piden distintas restricciones y me gustó mucho que respetan la sana distancia que llegas te ponen gel hay tapete o sea, eso también es un punto muy importante a conocer. Claro y efectivamente si te das cuenta nos podemos convertir en terraza para la mejor estadía de nuestros comensales que de momento hace calorcito y están más pegados o si alguien quiere fumarse un cigarrito pues efectivamente también lo pueden hacer ¿no? porque pues tenemos ese acceso de que el aire pues nos entra nos entra nos refresca un poquito exactamente que refresca todo el tiempo platícanos del viernes botanero ah claro mira efectivamente esto inició como una aventura como todo negocio efectivamente la metimos y ha sido todo un plus ¿no? como que ha sido el boom para nosotros porque efectivamente la gente desde tomarse una cerveza media ahora sí que de la marca que ellos decidan que sea su preferencia y si ya quieren que sea claro o sea oscura pues ya el comensal es el que decide ¿no? pero efectivamente o sea tenemos desde cervezas medias tenemos este caguamones de diferentes marcas y efectivamente ya el cliente pide lo que desea y te digo como hace un rato te lo comenté efectivamente empezamos desde un rico consomé de camarón y de ahí nos vamos con una tostadita con unas ricas galletas de camarón de pulpo también como el cliente lo quiera ¿no? o sea poco a poco vamos subiendo el volumen y efectivamente no hay restricción de nada vamos con todo o sea hasta la gente se queda impactada como diciendo wow me voy a comer todo esto yo estoy segura que sí a mí me encantaría que ustedes olieran porque es un olor delicioso a mariscos y bueno pues por otra parte nos encantaría que nos compartiera sus redes sociales porque la verdad yo al menos soy mucho de redes sociales de estar metidas de ver de buscar el menú las instalaciones y eso me agrada mucho ¿los podemos encontrar en alguna red? sí nos encontramos efectivamente tenemos la página de Facebook y nos encontramos así como Maris quería la recife ya conocerás nuestro logotipo y efectivamente será pues ahora sí que muy fácil dar con con el lugar ¿no? para que vean lo que vamos subiendo efectivamente yo tengo la promoción desde hace un buen que yo inicie tengo la promoción que para todos algunos les he obsequiado tarjetas flyers y todo eso entonces al presentar tu flyer o tu tarjeta personalizada en este caso pues cuentas con un 10% de descuento directo a tu cuenta ¡Wow! eso está padrísimo pues imagínate claro ¿no? o sea estamos hablando que es un 10% directo y en este caso lo manejo mucho digo independientemente de todos nuestros comensales lo manejo mucho efectivamente con la familia Volkswagen un servidor también soy ahora sí que trabajador de esta gran empresa y efectivamente para todos mis compañeros es muy difícil encontrarlos y verlos a todos porque no los conozco a todos así es pero efectivamente pero qué tal que se juntan aquí que la pasan súper bien ¿no crees? sí, sí hemos realizado eventos efectivamente de fin de año con grupos así es me imagino o sea y se la pasa uno realmente bien ¿no? oye Víctor es lo importante pues te agradecemos muchísimo por recibirnos con los brazos abiertos con un ambiente tan agradable yo estoy feliz de estar en este lugar y pues muchas gracias nuevamente por recibirnos pero no, 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 no espérame antes de irnos ¿qué te parece si le damos a todas las personas que nos están viendo una súper promo o algún regalo no sé lo que a ti te nazca? órale no, no ¿de la P? no, efectivamente me parece bien perfecto pues mira ¿qué te parece si efectivamente para todos aquellos que nos lleguen a ver en este en este lindo programa efectivamente mira va a ser así ¿no? como que el boom ¿qué les parece si todos aquellos que nos digan que nos vieron en el programa va un cóctel chico de cortesía a la par con una rica cerveza acompañada vientos chócalas me encanta me encanta oye pues muchísimas gracias por favor tienen que venir tienen que probar las delicias de marisquería en el arrecife y también pues venir por esta gran promoción que Víctor hoy nos acaba de regalar pues claro imagínate ya que la vean y que digan no pues de que vamos vamos ¿no? exactamente y no se olviden del viernes botanero también que es un ambiente pues muy bonito también para venir con los amigos para venir con los primos familiares con quien ustedes gusten si la gente quiere cantar la gente canta si la gente quiere bailar efectivamente hay cara a boca también y toda la cosa eso hay de todo eso es todo Víctor muchísimas gracias me encantó estar en este increíble lugar gracias a ti y por favor para todos ustedes vengan conozcan prueben porque estoy segura que no se van a arrepentir gracias Víctor esperamos eso muchas gracias gracias chicos nosotros continuamos recuerden estamos en Marisquería en la Recife en la Recife yo soy Dani Casco nos vemos el próximo jueves que estén muy bien nos vemos el próximo jueves nos vemos el próximo jueves